Las luces de luz 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 La melodía es un plaza Por su piel, acompaña su balada Noches a mí, la única que escuchan las lágrimas se derraman La vida es perdón de su música, lo consuela Oh, oh, pianoiza su cor, su compañía eterna En una escala de la autoridad, su alma se destellera En cada nota su dolor se revela Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh La vida triste en un hombre, sin gusto y tango consuela Un piano en un saxofón, su compañía eterna En una escala miércola, su alma se desvela En cada nota su dolor se revela Un piano en un saxofón 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 Un piano en un saxofón